Acá pide Manu que entre Zambuesa en el segundo tiempo. Dale Maipú, saludos de... No dice de dónde, se viene ahora, otra vez Pabias, pasó bien, Ziamacó. Soltó para Trombini, a ver Mateo en esta. El italiano Mateo Trombini, porque nació en Modena, claro, jugaron por lo bajo. A ver en esta, Krillanovich se fue encerrando, no lo ahogan. Bicicleta mediante ese perfil, la busca un compañero, sacó la bola para Domingo, pégale, Nico Alarco. Gol, golazo, gol, gol, gol del Arce, sí. De Arsenal apareció la experiencia aquí en el viaducto, todos encima de él, para festejar este gran gol del cuadro local. Cuando no pasaba nada, un zapatazo llegó para abrir el marcador para adelantar a Arsenal, sí, el 5, Nicolás. Mario Domingo, la experiencia en el cuadro del viaducto. Dice que aquí, en el julio, Humberto Grondona, Arsenal en 45, el primer tiempo, le gana 1 a 0 Deportivo Maipú. Pero también gran mérito. Y ahí Ignacio, el mío personal, un futbolista que está en cancha, ha jugado, ha compartido plantel con campeones del mundo. ¿Quién es? Díganos. Nosotros leemos fuerte el pase, buena bola. A ver ahora, Trombini, remató derecha. ¡Gol! Y golazo que hizo Mateo Trombini. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Arce! ¡Golazo de Arsenal para cerrar el viaducto! Para cerrar el partido también, ya está. No jueguen más. El gol del fin de semana lo tenemos acá. Le dieron tiempo, le dieron espacio. Le rompió el ángulo al arquero Rehac. Allí, donde están las telarañas, puso la bola el número 8, Mateo Trombini, a los 22 minutos del complemento, anota un golazo. Y dice que ahora Arsenal le gana 2 a 0 Deportivo Maipú. Y desde muy lejos, un verdadero golazo. Y nada.